En la cita textual de la Redaf, pareciera que para campesinos y pueblos indígenas solo hay políticas contempladas de planes sociales. O sea, como que no se los toma como sujetos productivos, como sujetos de políticas productivas y de desarrollo, sino solamente como planes sociales. En mayo del año pasado, cuando fue la marcha del Bicentenario de los Pueblos Indígenas, tres días antes del Bicentenario del 25 de mayo, la presidenta recibió en casa de gobierno a 20 dirigentes indígenas. Fue una marcha histórica, Nunca antes los pueblos indígenas habían llegado con tanta masividad a Buenos Aires Y también fue histórico que los reciba un presidente a los pueblos indígenas Yo había publicado en su momento que la presidenta les había explicitado En una sinceridad para mí muy bienvenida Digo, porque la verdad no hubo un doble discurso, fue muy sincera Les dijo en su momento que si había petróleo en una comunidad Esa comunidad iba a ser desalojada porque el petróleo se iba a extraer Eso obviamente dio de lleno contra las aspiraciones de los pueblos indígenas Que esperaban otro tipo de decisión Y la verdad que yo por esa frase, al difundir, al escribir esa noticia Fui bastante cuestionado por algunos compañeros, sobre todo que los que más duelen muchas veces Que militan o que participan activamente en el actual gobierno La que plantea el tema de las petroleras en zonas indígenas es Milagro Sala De la Tupac Amaru de Jujuy Nadie podrá decir que Milagro Sala es anticirmerista o es gorila o es destituyente Le plantea ese problema a la presidenta y la presidenta le responde a Milagro Sala Que el gobierno necesita el petróleo Que si el petróleo no lo saca va a haber que importarlo Y que va a hacer menos dinero para planes sociales o para hospitales o para educación Y que en todo caso a ese contingente de compañeros, así se llama contingente de compañeros A los pueblos indígenas se le iba a buscar un lugar similar Pero no solo eso y creo que no es lo más grave de esa reunión Sino que la presidenta en nueve oportunidades llama a los pueblos indígenas a ser inteligentes Y a aceptar el cambio y el progreso Y también menciona las palabras de que sean realistas y sean sensatos Ese término de que sean inteligentes fue lo que más molestó a muchos referentes indígenas De larga trayectoria Y la que les respondió rápidamente y que estaba fuera de lo planificado por los pueblos indígenas Fue una referente huarpe de San Juan Paz, Argentina, Quiroga Y es muy contundente, en cara a cara le plantea Le dice, le voy a responder en la cara y mirándola a los ojos Nosotros somos inteligentes Somos pueblo de lucha Somos pueblo de resistencia Hemos resistido cinco siglos El problema que tenemos es que tenemos los territorios avasallados por las transnacionales Le plantea eso, le plantea que no tienen agua Y le plantean que no es un problema de discriminación Porque la presidenta en su alocución Plantea que hay muchos sectores discriminados Como las minorías sexuales Como las cuestiones de género Lo equipara a ese tipo Lo que le plantea Paz, Argentina, Quiroga Es que no es un problema de discriminación Sino que es una deuda histórica Del Estado argentino en sus 200 años El cumplir con los pueblos indígenas Y sobre todo hacer cumplir la ley Termina de la peor forma esa reunión La respuesta de la presidenta es de la peor manera, creo yo Le dice que, por un lado, cuando le plantean Si ha leído el pliego de pedidos Que eran cuatro ejes concretos Territorio, reparación económica Reparación cultural Reparación histórica La presidenta le dice que En estos términos No sé si ustedes se enteraron Que yo acabo de llegar a Europa De una reunión Y hoy en día tengo muchas reuniones Atenderemos sus pedidos después Con la ministra Alicia Kirchner Pero en el peor de los casos Lo que plantea es que Reafirmando el tema de la prioridad del petróleo Como un ejemplo de la industria extractiva Que tendrá prioridad sobre los pueblos indígenas Le plantean que todos hemos sufrido En los últimos 30 años Y que, sobre todo, lo compara Al padecer de los pueblos indígenas Dice que también Ella ha perdido compañeros Como 30.000 desaparecidos Donde los pueblos indígenas Ahí no han estado Lo cual es erróneo Más allá, digo, como un paréntesis Erróneo porque los pueblos indígenas También tuvieron desaparecidos Y creo que no es una cuestión De contar quién ha sufrido más Y es muy fea una parte En la que plantea que Hoy se está mucho mejor Que antes Sobre todo que el último centenario Donde había estado de sitio Y que hace 10 años Donde en Plaza de Mayo En 2001 Hubo mucha represión Y no fueron reprimidos Los pueblos indígenas Porque los pueblos indígenas No estaban ahí Así lo plantean estos términos Y no fueron reprimidos Otros argentinos Y me parece que llevar La discusión a esos términos Empobrece mucho el discurso Y sí da a entender Cuál es la mirada De un gobierno nacional Sobre la realidad De los pueblos indígenas ¿No? Entonces, al escuchar eso No me es sorpresa Lo que ha sucedido en Formosa Y lo que ha sucedido después O lo que sucedió El 11 de octubre pasado Reprimiendo a los pueblos indígenas Y priorizando Industrias extractivas Por sobre los derechos De pueblos indígenas Y campesinos Pero digo Es un documento histórico Porque luego de 60 años La primera vez que una presidenta Los recibe Y ahí se da un debate Que creo que Muy pocos sectores Le plantean este tipo de debates Al gobierno nacional Que hoy es este gobierno nacional Mañana podrá ser otro Pero me parece que es una discusión De alto vuelo Política Que es plantear el fondo del debate Por un lado Un sector Que quiere profundizar un modelo Como bien se dicen En las publicidades preelectorales Y por otro lado Un sector que está siendo Avasallado en sus territorios Violando no solo Los derechos humanos Sino mucha legislación indígena Que volvemos a lo mismo De siempre Que se dice Hay que tener seguridad jurídica Para las empresas Y parece que los pueblos indígenas No tienen seguridad jurídica Y la verdad que En todos sus discursos Muy sincera También muestra Una cuota de Esta es mi evaluación Obviamente Una cuota de racismo importante Cuando los llamas Inteligentes También de desconocimiento En un momento Usa una chicana Que yo creo que Los sectores más conservadores Suelen usar Que cuando los llama A no oponerse al progreso O sea El progreso Obviamente considerado De la Presidente Y de muchos sectores Como el avance De la tecnología El desarrollo Y demás Como sucedió En la campaña Del desierto Les dice Yo acá he escuchado Muchos celulares Ustedes usan celulares Ya no se comunican Con señales de humo O sea Que ustedes son beneficiarios De algunas cosas Del progreso Es muy contundente Que una Presidenta De la Nación Enarbolando Muchas veces Bandera de los derechos humanos Y que uno ha reconocido Medidas históricas Que se han tomado Use ese tipo De argumentación Para referirse A los pueblos indígenas Subtitulado por Jnkoil